El pasado 30 de agosto nuestra comunidad celebró los festejos patronales en honor a Santa Rosa de Lima A continuación los invitamos a compartir junto a nosotros en una edición especial todo lo ocurrido los nueve días previos y por supuesto la misa en honor a Santa Rosa Están todos invitados entonces a compartir este material con nosotros Fiestas patronales en honor a nuestra patrona Santa Rosa de Lima y conocer un poco acerca de ella, de su historia y también de su fe y de su camino hacia Dios El padre Ariel de Andrea va a intentar sintetizar la vida de nuestra Santa Patrona Buenas tardes Buenas tardes Nació en Lima y allá por el año 1531 más o menos fue una mujer que se destacó por su vida cristiana, su fe, por sus renuncias porque siendo una mujer muy bella y con muchísimas posibilidades digamos de destacarse en este mundo por cosas que todo el mundo le gustaría ella optó por el encierro, por taparse mucho, no mostrar sus cualidades físicas, su belleza física y consagrarse a Dios y paralelamente con una actividad caritativa verdaderamente extraordinaria si bien murió muy jovencita pero desplegó toda una tarea y como fue la primer santa así rápidamente en olor a santidad digamos así fue la patrona, se la nombró patrona de América y desde allí se extendió su culto por todos lados llegando también a nuestra comunidad así que hace más de 100 años que o cerca de 100 años porque no tenemos datos precisos lamentablemente que se la venera en esta comunidad y año tras año se la ha tratado de sacar por la calle en procesión y hay fotos antiquísimas desde los primeros registros fotográficos de nuestro pueblo que muestran esas procesiones con las vestimentas propias pero siempre enalteciendo a la figura de Santa Rosa como protectora por supuesto que llegaba mucho también su devoción porque como se la denomina patrona de las tormentas o de la tormenta de Santa Rosa era un tiempo propicio siempre ser que coincidía con la sequía para pedir el don de la lluvia esto es muy importante porque nos habla no solamente de una imagen religiosa unida al catolicismo y unida también a una nueva imagen de los santos de América Latina sino también a nuestra identidad regional esto que usted decía, estamos aquí en el Guadal estamos en la pampa gringa esta que un poco tenía que jugar a la suerte de todos aquellos que trabajaban el campo, que trabajaban la tierra y propiamente el agua era una bendición Sí, y la costumbre del siglo pasado de la fundación de un pueblo y juntamente poner una patrona, encomendarla o consagrarla a una patrona como en este caso fue Santa Rosa y se pone en el centro del pueblo, digamos se ponían la plaza y las principales instituciones después bueno, con el desplazamiento demográfico el pueblo ha ido creciendo para otro lado pero sigue siendo la que reina, digamos en las instituciones como aquella intercesora por excelencia hablábamos de esto que tiene que ver con lo nuestro tan unido a la tierra, el trabajo de campo con esta Santa Patrona y también hablábamos de nuestra identidad regional antaño la fiesta de Santa Rosa de Lima era sinónimo de las primeras comuniones era sinónimo de grandes quermeses Sí, como la movilidad social era muy limitada porque la gente vivía mucho en el campo entonces se trataba, y las fiestas, imaginate vos había baile cada cuanto, ¿no? no como ahora que la fiesta está al orden del día entonces, en torno a Santa Rosa la gente venía los nueve días se instalaba en los familiares generalmente a participar de la fiesta ahí aprovechaba a confesarse aprovechaba que los hijos recibieron la primera comunión la confirmación hacían como todo el servicio religioso por decirlo así y también se hacía el baile, las quermeses y se compraban las cosas necesarias para mucho tiempo, ¿no? después, bueno, la movilidad social ha cambiado hoy todo está al toque entonces se puede diversificar más la festividad y la fiesta de Santa Rosa ponerla como exclusiva y poner otros momentos en donde celebrar la Navidad o celebrar la Pascua o celebrar la primera comunión o la confirmación para que las fiestas tengan su momento de expresividad y las familias sobre todo sean acompañadas, ¿no? porque 100 años atrás, ¿no es cierto? la cantidad de familia era mucho menor hoy nuestro pueblo tiene muchas familias entonces 90 niños de primera comunión cada año necesitan que sus familias sean atendidas acompañadas, preparadas y bueno, entonces le dedicamos un tiempo especial siguiendo con este especial en honor a nuestra Santa Patrona sabemos que hemos vivido tiempos y seguimos viviendo tiempos muy difíciles donde estamos atravesando una pandemia que se ha llevado a la vida de muchos vecinos que otros han también padecido esta enfermedad y por supuesto que esto empaña también la actividad la actividad eclesiástica vamos a seguir hablando con el padre Ariel Dandrea para que él nos comente de aquello malo que hemos atravesado cómo se puede sacar también lo bueno por ejemplo las confirmaciones de este año tuvieron el contexto de estar inmersas en la novena en honor a Santa Rosa de Liga sí, como vos decís las limitaciones de estos casi dos años de encierro de incertidumbre de temores de limitaciones hace que se tenga una vivencia especial de hecho el año pasado la pudimos a celebrar también con ciertos límites y este año también y la gente ha podido participar ha podido a un ritmo especial el día jueves que hemos tenido las confirmaciones fue una fecha casi casual porque la única que tenía el obispo libre para venir y poder celebrar las confirmaciones entonces se realizó y el día viernes como vos decías tuvimos un momento muy especial para todas las familias que tuvieron pérdidas de seres queridos y una invitación especial para que pudieran recibir la bendición ser acompañados y como revivir el momento de la oración porque muchos de ellos fueron enterrados así muy rápido o sin velatorio cosa que duele muchísimo entonces hicimos ese espacio celebrativo para que ellos pudiesen tener esa tranquilidad fue un momento muy fuerte en la comunidad y la procesión también tendrá sus límites porque bueno tenemos un protocolo por cumplir si bien es al aire libre bueno nuestro pueblo tiene mucho espacio lo podemos hacer pero dentro de las limitaciones creo que hemos podido celebrar y vivir una novena con mucha intensidad hablando de estas novenas que quedan en el recuerdo seguramente que uno de los de los pasos más importantes para la comunidad es justamente la procesión donde se invita a todas las instituciones a todas las autoridades es realmente una fiesta y se vive como tal le contamos un poquito a nuestra teleaudiencia cómo se vivía con la preparación del carro con todo el trabajo que había detrás bueno sí por supuesto con todas las instituciones invitadas con sus banderas sus abanderados sus representantes que nuestra comunidad es muy nutrida en instituciones además que la carroza por decirlo así que era un acoplado bien ornamentado se disponía a Santa Rosa en una altura que tuviese la visión de todos y generalmente iba acompañado por los otros santos latinoamericanos y más más devotos del mundo bueno San Francisco San Antonio Santa Teresa Santa Rita y hacían como un cortejo santoral de niños que vestidos de santitos realmente le daban un marco de fiesta muy especial a veces también cuando participaban los jóvenes se habían hecho parencartas con con esas con esos maniquí hacia altos que también le dan un colorido y por supuesto algunas veces hemos podido invitar a la banda de Río Cuarto que bueno le daba un marco efectivo muy especial y en años atrás también los desfiles y esas cosas agrupaciones tradicionalistas también algunos años hemos llevado a Santa Rosa en una volanta con un acompañamiento de los gauchos bueno este año lamentablemente estamos muy limitados no se puede invitar las instituciones tampoco los niños porque a veces les cuesta guardar el distanciamiento así que bueno tendremos una una sobria Santa una sobria procesión a Santa Rosa pero con toda la devoción y también enriquecida ahora por las redes la gran cantidad de gente que participa a través de las redes yo me sorprendo porque todos casi todos los abuelos que visité o las personas enfermas siguen diariamente a través de las redes fundamentalmente la televisión porque a veces manejar YouTube Facebook o Instagram no es tan sencillo a las personas mayores pero si encender el televisor y eso ha sido realmente asombroso para mi ver como han vivido con una intensidad la Santa Misa o la procesión desde sus hogares ayudado por estos medios que son nuevos y por supuesto que la pandemia ha cambiado nuestras vidas y estamos transitando una nueva normalidad ya no podemos negar la existencia de esta enfermedad y como ha marcado a todos y a cada uno de nosotros esto también se ha visto reflejado en la comunidad eclesiástica y le vamos a preguntar al Padre Ariel como se hace para en cada intención también rendir homenaje a todos aquellos que día a día han tenido que poner el cuerpo ante esta pandemia bueno antes de la de la celebración de la novena generalmente nos reunimos con las distintas instituciones parroquiales y buscamos el temario es decir que es lo que la gente más está sufriendo para poder llevarle la palabra de Dios como consuelo como ayuda por supuesto que como vos bien decís está totalmente marcado por la pandemia y sus consecuencias ya sea la soledad las restricciones el miedo el cansancio el agotamiento el descreimiento las pérdidas o también la incertidumbre del futuro entonces los distintos temas este año y el año pasado fueron respondiendo a esas situaciones humanas que son relativamente nuevas aunque siempre están presentes pero ahora de un modo especial y el día sábado le hemos dedicado especialmente a rezar por todos los agentes de la salud pero no solamente pensando en médicos y enfermeras que por supuesto están en la primera línea hay muchísima gente que maneja la ambulancia que es camillero que hace trámite que gestiona que te consigue una cama en un hospital nosotros tenemos internaciones lejanas entonces dedican mucho tiempo personas que después acompañan al que está enfermo o contagiado o que acompaña a quien ha tenido una pérdida y gestionar la cremación es decir es tanta la gente que se mueve en torno a esto que hemos querido hacerle un homenaje muy especial rezar por ellos porque también vemos que están bastante agotados bastante estenuados porque el trabajo ha sido sin pausa sin tregua durante casi dos años hay muchos tópicos en común que son tratados por la religión el amor la esperanza la soledad la desesperanza también la falta de fe y la relación que nosotros tenemos con la muerte tal vez no aceptándola como una etapa inevitable de la vida ¿cuál es su palabra para todos aquellos que de una u otra manera han tenido que cambiar esa visión siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de una época muy especial en la historia mundial ¿no? como ha sido las otras enfermedades bueno la iglesia ha acompañado a lo largo de la historia más de 20 siglos muchas muchas pestes ¿no? como se llamaban y en el antiguo testamento se consideraba un castigo de Dios hasta que después se fue dando cuenta que eran situaciones generadas por los mismos hombres pero siempre la experiencia de la compañía y de la bendición de Dios ha sido muy importante y bueno el cura Brochero se contagió de la viruela de cuando era niño sacerdote joven tratando de atender a los enfermos ¿no? entonces esa característica de acompañamiento es muy propia de la iglesia y siempre abriendo la esperanza de que Dios no nos abandona y para quien tienen pérdidas o fallece bueno si hay una palabra autorizada para hablar del más allá o de lo que Dios ha pensado y ha hecho por nosotros es ¿no es cierto? nuestra fe en la cual se basa precisamente de que Jesucristo ha resucitado y eso nos ha abierto las puertas de la eternidad es decir que después de la muerte Dios nos llama a vivir con él no soluciona el dolor ni el vacío pero si le da un sentido y nos ayuda a ubicar a nuestros seres queridos a relacionarnos con ellos de un modo nuevo y en eso hemos tenido mucho trabajo y tendremos ¿no? porque bueno es la misión específica de nuestra iglesia junto a otras personas que también acompañan por último preguntarle con respecto a su opinión de Santa Rosa de Lima usted hablaba de Curita Gaucho y estos santos tan nuestros tan de la población y de los hermanos latinoamericanos sí San Martín de Porres San Francisco Solano que la semana que viene será beatificado que evangelizó con la música evangelizó es decir le llevó humanizó nosotros decimos evangelizar pero es humanizar o sea es enseñarle a tener la dignidad a saber que son hijos de Dios a saber perdonar a que no inmolaran criaturas a los dioses o esas cosas bastante aberrantes que la historia por ahí oculta un poco porque claro son pero no 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 son aberrantes para nosotros no para aquella época pero bueno gracias a la voz de estos santos hombres y mujeres bueno no se hacían esas cosas que no son que no son buenas y que y verdaderamente orientar un culto que sea agradable a Dios que nunca tiene que ver con la muerte ni con sacrificio humano por el amor de Dios y más cercano el cura brochero que llegando a su tierra desde las alturas de la montaña miró su pueblo lo amó lo abrazó y también buscó qué es lo que necesitaba y no solamente los evangelizó sino que les buscó los caminos los comunicó con con otras con otras poblaciones y ciudades les trajo la educación el agua y les enseñó a construir sus casas para que vivieran más dignamente procuró hacer retiros espirituales para aquella gente que era tan adicta al alcohol como como sabemos que muchas muchas zonas ha pasado también en la historia de nuestros pueblos y que que limita mucho la vida entonces todas esas acciones de los grandes santos han marcado la historia de nuestro pueblo y son muy venerados por nuestra gente muchísimas gracias padre una nueva novena que termina por supuesto pensando ya en ponerse a trabajar para la que viene que seguramente tendrá características especiales y también traerá por qué no decirlo algún que otro resabe o algún que otro despojo de lo que nos deje la pandemia Dios quiere que ya libre de esta pandemia ir reorganizándonos como país reorganizándonos como pueblo y que Santa Rosa nos siga acompañando como lo ha hecho con nuestros antepasados para que caminemos unidos por el amor buscando la paz y hacer el bien a los demás en el jardín de la iglesia se abrotó una flor es una rosa muy bella por su color eres tu rosa de lima eres tu esa bella flor alegra con tu sonrisa el jardín de Dios eres tu rosa de lima eres tu rosa de lima eres tu esa bella flor alieras con tu sonrisa el jardín de Dios que desposaste con Cristo nuestro Señor y te abrazaste a la cruz de la redención tu vida tu vida fue de silencio y de oculta oración sufriste las injusticias contra el amor en el jardín de la iglesia brotó una flor es una rosa muy bella por su color eres tu rosa de lima eres tu esa bella flor alegra con tu sonrisa el jardín de Dios eres tu rosa de lima eres tu esa bella flor alegra con tu sonrisa el jardín de Dios te desposaste con Cristo nuestro Señor y te abrazaste a la cruz de la redención tu vida fue de silencio y de oculta oración sufriste las injusticias con gran amor en el jardín de la iglesia brotó una flor es una rosa muy bella por su color eres tu rosa de lima eres tu esa bella flor alegra con tu sonrisa el jardín de Dios eres tu rosa de lima eres tu esa bella flor alegra con tu sonrisa el jardín de Dios eres tu rosa de lima eres tu esa bella flor alegra con tu sonrisa el jardín de Dios eres tu rosa de lima eres tu esa bella flor alegra con tu sonrisa el jardín de Dios el jardín de Dios el jardín de Dios el jardín de Dios a la comunidad de Levalle que celebra su fiesta patronal de Santa Rosa de Lima celebramos a Santa Rosa la primera santa de América Latina una santita que murió a los 33 años y en tan corta vida pudo llegar a alto grado de santidad una santa que se entregó a los demás y que sufrió mucho pero que supo descubrir en la cruz el camino de salvación para los otros y por eso fue inmensamente feliz por eso que al celebrar su fiesta patronal nosotros aprendamos de ella en estos tiempos duros que nos toca vivir a causa de la pandemia su fe en el Señor crucificado y así obtengamos el consuelo y la paz en el corazón que Santa Rosa los bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Así pasaba esta edición especial en honor a Santa Rosa de Lima tengan todos ustedes una excelente jornada queremos agradecer a la comunidad eclesiástica local que estuvo por supuesto muy predispuesta a colaborar con nosotros y también a todos los vecinos de General de Valle que de una u otra manera estuvieron acompañando a la Santa Patrona mediante nuestra señal nos volveremos a reencontrar en una ocasión similar Música 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 Música